Breves del espectáculo. Lorenzo Méndez, aun cuando Chiqui Rivera le puso el cuerno, la sigue queriendo mucho. Bienvenidas y bienvenidos. Les comento que esta semana Chiqui Rivera solicitó el divorcio al cantante Lorenzo Méndez, pero es este quien continúa muy enamorado de su aún esposa, a pesar de que ella ya fue vista de la mano y entre besos con el empresario Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. El exponente de música regional abrió su corazón y explicó su sentir en el programa matutino Hoy, donde comentó que agilizará el proceso de separación por el bien de ambos. Lorenzo Méndez detalló que entre él y Chiqui Rivera sí existen diferencias irreconciliables, argumentó que fue empleado en la denuncia presentada por Chiquis ante las autoridades norteamericanas. El cantante lo dijo así, Hay cositas que realmente no estaban enganchando. No sé, aquí lo importante es que, cuando estás con una pareja, es hacerla feliz. Pero si la felicidad no nos encontró juntos, que nos encuentre aparte y le deseo lo mejor, dijo ante el cuestionamiento de Andrea Escalona. A pesar de esta solicitud de divorcio, Lorenzo Méndez dedicó unas emotivas palabras a su aún esposa y aceptó que aunque ya no están juntos, la sigue queriendo. En relación a dejar de amar a Chiquis, lo expresó así, Esto se sana con el tiempo, a través de los años. Fue mi esposa y cuatro años juntos de noviazgo. Fue una excelente esposa, mi mujer y sí, la amo con todo mi corazón. Es una excelente persona que estuvo ahí en momentos muy obscuros de mi vida. Fue clave, declaró el burlado marido. Resaltó que aún no ha leído la demanda de divorcio, por lo que no sabe por qué recibió una orden de restricción de parte de su aún esposa. Lorenzo aseguró que no se toma personal el divorcio porque sabe que el matrimonio fue de ambos y resaltó que jamás hablará mal de la persona con la que quería pasar el resto de sus días. Es una gran mujer, me hizo muy feliz y jamás podría hablar mal de alguien que me hizo feliz. Soy un caballero y siempre hay que respetar a una mujer, a una dama, concluyó. Desde hace meses se supo que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez decidieron dar por concluida su relación, pero fue el pasado fin de semana cuando se desató una nueva polémica porque ella fue vista de la mano y dándole un beso al empresario Jorge Cueva. Esto pronto causó gran controversia hacia la cantante, quien fue acusada de traicionar a su aún esposo con el restaurantero conocido como Mr. Tempo. Chiquis se defendió diciendo, no fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo, no he hablado de los detalles, comentó la polémica cantante. Días después se supo que la intérprete ya solicitó el divorcio formal a Lorenzo Méndez, a quien le pidió cubrir los gastos de sus abogados y no acercarse a ella, ya que solicitó una orden judicial. A pesar de que durante los últimos días ha sido duramente atacada, Chiquis se ha mantenido fuerte y con entereza en sus redes sociales, donde ha dedicado algunos mensajes que dejan ver su estado de ánimo. Ya que publicó, te dirán hasta de lo que te vas a morir, pero usted mantenga la frente en alto, la mirada y el corazón puro, escribió en su cuenta de Instagram. En esta misma red social compartió este mensaje acerca de su vida amorosa, estatus de relación, comprometida con la paz interior, el crecimiento, el amor propio y la gratitud, publicó en sus historias. Y bien, ¿qué pudo haberle hecho Lorenzo Méndez a Chiquis Rivera que hasta una orden de restricción solicitó ella para que él no se le acerque? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Y si te gusta el anime y el manga, te recomiendo el canal que se llama Garto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. Hasta la próxima. ¡Gracias!